En Estados Unidos, hace cuatro años, en Florida, un niño murió de rabia porque con el papá casaron a un murciélago que se entró a la casa. Es increíble, o sea, pasa en todos los lugares, yo creo que por falta de educación. La gente no piensa en rabia. Hola, un saludo para todos, ¿cómo están? Dan, gracias por acompañarnos en este espacio en el que vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia, tanto para la salud animal como la salud humana. Pero antes de empezar y contarles de qué trata, quiero presentarles a una persona que nos va a acompañar, que es experta en el tema. Voy a ir dándoles pistas, les voy a decir de quién es ella, sin decirles el nombre, a ver si ustedes van dando con quién es. Ella es médica veterinaria de la Universidad de La Salle, tiene una maestría en microbiología de la Universidad de Georgia, es experta en desarrollo y registro de productos biológicos, ella es consultora para compañías de salud animal, ponente en conferencias internacionales, tiene 22 años de experiencia en investigación, desarrollo y registro de vacunas para animales, y tiene varias licencias de productos bajo regulaciones de la USDA. Pues sí, señores y señoras, nos encontramos con la doctora María Camila Pardo. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, agradeciéndote este espacio, vamos a hablar sobre la rabia, que es un tema de mucha importancia, y que cada año pues tiene una fecha para que nos sentemos a hablar de ella, para que veamos qué ha pasado en el mundo. Entonces yo quiero que empecemos por lo básico, doctora, hablemos de la rabia. ¿Qué es la rabia? La rabia es una enfermedad zoonótica, ¿eso qué quiere decir? Que afecta a muchos animales y también a seres humanos. Es una enfermedad viral, es decir, que es causada por un virus de la familia Rabdoviride. Tiene, es un virus RNA y tiene una cubierta lipídica, y esto no es científico, esto va a ser muy práctico, quiero que nos acordemos de eso. El virus tiene una envuelta de ácidos grasos, entonces eso quiere decir que el jabón lo puede inactivar, y vamos a ver por qué es importante recordarnos que tiene una cubierta lipídica. Desafortunadamente, esta enfermedad es supremamente, es altamente mortal. Más del 90% de las personas o animales que controlan esta enfermedad mueren. Pero algo que es supremamente importante al pensar en esta enfermedad de rabia, es que aunque es mortal, es prevenible. En América Latina, también es muy importante que pensemos en nuestro entorno, esta enfermedad se mantiene en murciélagos. Entonces, es muy importante que pensemos no solo en murciélagos en selvas o en zonas rurales. Vemos murciélagos en casas, en vecindarios, ¿y por qué? Porque estamos haciendo casas y vecindarios en áreas en las que antes eran rurales. Entonces, pensemos que la rabia en Colombia es una enfermedad que está endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que es habitual, que es frecuente en nuestro medio por la presencia de los murciélagos. Algo también importante al pensar en murciélagos es que ustedes pueden pensar que el virus de la rabia se transmite por murciélagos solo los hematófagos, los que muerden y toman sangre. Pero no, también en los murciélagos fructíferos y los murciélagos insectóvoros. O sea, los murciélagos, aunque no tomen sangre de las vacas, de las personas, también en los murciélagos que la rabia se puede encontrar en murciélagos que son insectíferos o fructíferos. O sea, que solo comen frutas o solo comen insectos. Algo también que es supremamente importante que pensemos de ese virus, de esa enfermedad, es que es prevenible. Entonces, aunque es supremamente mortal, es prevenible. Y vamos a ver por qué. Bueno, y este, digamos que ya entendimos de qué trata el virus. Conocimos un poco como esos factores que hacen que esté presente en Colombia, que sea, como tú dices, endémico, pero esa transmisión a nosotros los humanos, ¿cómo se da? Ok, esto es muy, muy importante. Entonces, los animales infectados tienen el virus en la saliva. Entonces, personas o animales en los cuales esta saliva del animal infectado va a tener contacto con mucosas, con las mucosas de los ojos, de la nariz, de la boca. Entonces, no, no solo hay también, siempre se piensa en rabia, en mordedura. No solo hay que en mordedura. Puede ser que un animal infectado lo lame a uno y uno tiene una herida y por esa herida entra el virus. Entonces, el virus ya al entrar al organismo va por los nervios y va hacia la médula espinal y al cerebro. Bueno, afortunadamente, este paso, este camino por los nervios es bastante lento. Entonces, es por eso que decimos que es prevenible, porque aún así una persona que se haya infectado por rabia puede ser vacunada. Hay un tratamiento que es, le ponen suero, tiene inmunoglobulina, y también vacuna contra la rabia, teniendo la ventaja que el virus se mueve muy lentamente por los nervios. Y eso es un resultado, yo me imagino, yo estaba revisando algunas cifras, no sé si la que tengas esté desactualizada, que hablaban de que anualmente mueren como 59 mil personas. Es por esta cadena, ¿no?, de contacto. Sí, entonces, y lo que pasa es que entre 50 mil a 70 mil personas mueren anualmente de esta enfermedad, sobre todo en el, desafortunadamente, la mayoría de estas personas son niños, son menores de 15 años, porque son las personas, los niños tienen contacto con animales, y puede ser que si tienen una mordida o algo, no le cuentan a su padre o a un adulto. También, desafortunadamente, es en países pobres, entonces tenemos que la mayoría de los casos de rabia, de esos 50 mil a 70 mil casos anuales de gente que se muere de rabia, es en el continente asiático, en el sureste, muchísimo en Miramar, en China, en Nepal, en Filipinas, en casi todos los países africanos, menos en Botsuana y en Sudáfrica. Y en América Latina es un problema supremamente grande, pero realmente hay ciertos países que, México, por ejemplo, el manejo de la rabia es muy bueno en México, y otros que desafortunadamente tenemos Bolivia, Haití, Paraguay, Guatemala, y desafortunadamente por problemas, yo creo, económicos y obviamente Venezuela, tenemos mucha rabia. Bolivia fue horrible, los casos de rabia que tuvieron en 2016 y 2017, de rabia por perros y también humana. Entonces, es una enfermedad, ese es el impacto negativo que ha dejado en el mundo, es de mortalidad, y alguna vez hablando con alguien me decía, ah, pero el cáncer de seno es, la incidencia es muchísima más alta. Pero la cosa es que estas 70 mil personas que mueren anualmente pudieron haberse salvado. Entonces, el cura contra el cáncer no la tenemos hoy en día, hay tratamientos y todo, pero no hay cura. Esta enfermedad se puede prevenir. Entonces, se puede prevenir como, como decíamos que es una zoonosis, que los animales se infectan. Entonces, una acción que se puede hacer para protegernos a nosotros mismos es que los perros, los gatos, todas las mascotas y los animales de granja estén vacunados contra la rabia. Entonces, sí, hoy en día no podemos vacunar masivamente a murciélagos, ¿cierto? Pero si el murciélago infectado tiene contacto con un gato y ese gato fue vacunado, el gato no le da rabia y no nos da rabia a nosotros. Cierto. Y la otra forma está también el manejo de la rabia. Si tenemos, hay mucha probabilidad que una persona, un niño, fue mordido o una herida, fue lamida por un animal que no se sabe el origen del animal, no se sabe si fue vacunado o es un murciélago. Al mismo se debe llevar esta persona a un centro de salud. Y en Colombia es muy claro las pautas que hay que seguir en los centros de salud. Ellos hacen todo el análisis de la situación y el animal, si es vacunado, se pone en observación. Si el animal no está vacunado, se tiene que tomar muestras de cerebro y mandarlas al Instituto Nacional de Salud para hacer la identificación. Entonces, hay la metodología. Entonces, yo lo que creo es que gracias a ustedes que están haciendo promoción y educación acerca de esta enfermedad, se puede manejar mejor. Súper, sí. Estábamos precisamente hablando un poco del impacto en el mundo, que obviamente es un impacto negativo. Y además, pues que es muy duro la situación que tú comentas y es que pudieron salvarse. Sí, eso es, por ejemplo, si vemos el caso de los dos casos últimos de rabia en Colombia, en 2017 y en Neiva, en Franco-Ninamarca en 2017, y en Neiva, en Huila, en 2020, en septiembre del año pasado. Hablando específicamente de Neiva, una señora la mordió un gato el 25 de agosto y para ese gato no era vacunado y el gato tenía sintomatología nerviosa. ¿Qué quiere decir? Que tenía, se había perdido, estaba muy irritable, tenía espuma en la boca. El animal fue llevado al veterinario y desafortunadamente el veterinario no pensó en rabia ni tomó, debió haber hecho llevar, decirle a la persona que fuera al Ministerio de Salud, a un centro de salud y el veterinario a ver, hacerle la eutanasia al gato con todas las medidas preventivas para que no le pase nada al médico veterinario y mandar las muestras de cerebro al Instituto Nacional de Salud. Si esas cosas se hubieran hecho en ese momento, esa persona no se hubiera muerto. Pero lo triste fue que se llevó muy tarde el gato el veterinario, el veterinario no pensó que hubiera podido hacer rabia y ya la persona para, creo que para tres semanas después, en septiembre, la persona, la señora empezó a tener sintomatología nerviosa, fue a un centro de salud, pero ya fue muy tarde. Ya cuando le empezaron los signos nerviosos, a los dos días se murió. Entonces no se le pudo hacer tratamiento. Entonces lo que decimos es prevención, vacunación de las personas que se creen que están infectadas, hay tratamiento. Eso quería que me explicaras un poco mejor. En ese mismo ejemplo, tomemos ese caso que es desafortunado, pero nos sirve para entender. Está el gato y está la tutora del gato. Y disculpa, el gato se infectó de rabia no por un perro o por un gato, sino por un murciélago. Por un murciélago. Eso es lo que hacíamos. Murciélagos. Obviamente esto pudo ser que la señora no lo vio, el murciélago. Y para las personas que tienen gatos, sabemos cómo los gatos juegan. Y el murciélago cuando está muriendo de rabia, empieza a hacer cosas raras, que es volar durante el día y se cae y vuelve a tratar de volar y se vuelve a caer. O sea, el juguete más perfecto para un gato. Entonces el gato tuvo contacto con el murciélago infectado, pero ese gato no estaba vacunado. Si ese gato hubiera estado vacunado, no le hubiera pasado nada al gato y a la persona. Y tengo que decir que es común, es común ver, sobre todo digamos en tiempos de descanso, en fincas, es común ver a veces jóvenes, adolescentes o niños que hay un murciélago caído, como tú lo dices en eso, y también lo toman de juego y mira el riesgo tan grande. E incluso a veces el adulto como fresco, porque bueno, es un animalito y no se está haciendo nada raro. Y es un riesgo para toda la familia. En Estados Unidos, hace cuatro años, en Florida, un niño murió de rabia porque con el papá, casaron a un murciélago que se entró a la casa. Es increíble, o sea, pasa en todos los lugares, yo creo que por falta de educación. La gente no piensa en rabia. Y sí, lo primero es a matarlo todo. Y hay que, uno puede ir al Centro Nacional de Salud y decir, mire, en mi casa hubo un murciélago, no sé si hubo contacto o no, y la vacunación y el tratamiento para la persona es gratuito. El Ministerio de Salud tiene muchísimas dosis de todo lo que se necesita de vacuna para humanos y también del suero con inmunoglobulina. Exacto. Bueno, pero entonces retomando el tema, el tema que te decía de separando el gato y la tutora de este caso que hablábamos. Yo entiendo que en el humano síntomas son fiebre y dolor, sensación como de hormigueo alrededor de la herida, según entendí yo. Y digamos, ¿qué puede estar uno alerta en su animal de compañía o un médico veterinario cuando reciba, pues para que no pase esto? ¿Qué me debe alertar a mí para después también llamar a la Secretaría y alertar del caso? Y en el caso del humano, pues, ¿cuáles son como los síntomas de alerta? Si me pudieras contar un poco más. Sí, claro. Yo creo que algo que es clave es tener la pregunta. ¿El animal en el cual tuve contacto es vacunado o no contra rabia? Si es mi perro y mi gato y estuvo vacunado contra rabia, realmente ahí ya tiene una tranquilidad, porque las vacunas antirrábicas para perros y gatos son bastante eficaces. De cualquier laboratorio del mundo son bastante eficaces las vacunas. Entonces, esa es la primera cosa a preguntar. Entonces, si decimos, bueno, es un perro. Yo estaba en bicicleta y un perro salió y me mordió y nunca pude darme cuenta de dónde, de qué casa es. O era un perro callejero y todo. Inmediatamente pensar, si tuve una mordida de un animal, el cual no tengo ni idea si tuvo una vacunación, tiene uno, lo primero que hacer es lavar la herida con bastante jabón, lo que te decíamos. Ese virus tiene una cubierta lipídica y entonces, solo con el jabón, bastante jabón, cinco minutos mínimo de agua con bastante jabón, lavar ese lugar de la herida y ahí ir al centro de salud. En el centro de salud, entonces, hacen la evaluación. Y en ese caso, yo creo que lo que decimos, animales, que sea un murciélago o un animal no conocido y que uno no tiene ni idea si fue vacunado, le pueden empezar el tratamiento, que es con suero, que tiene anticuerpos, y también la vacuna. Ambos, ambos elementos se hacen. Si hay, tú decías, uno encuentra en la literatura que hay cierto picor y todo, pero a veces eso no se muestra. Entonces, el problema es que cuando ya uno tiene síntomas, o sea, el animal, o sea, es un gato que se pierde o un perro que empieza a actuar, cambios de conducta. Lo clave es pensar cambios de conducta. Pero apenas empieza a haber parálisis o las personas tienen dolores de cabeza, ya es muy tarde. Por eso es que es supremamente importante pensar qué animal, con qué animal tuve contacto. Fue ese animal silvestre y yo tenía una herida y me lamió. Entonces, siempre hay que pensar en rabia. Y desafortunadamente pasa en hospitales humanos y en hospitales veterinarios. Entonces, un neurólogo piensa en de todo, tumores, todo, pero no piensan en rabia. Y entonces, ¿y qué pasa? O sea, el tratamiento no tiene ningún afecto adverso. Es mejor prevenir que cobrar. Entonces, es mejor siempre pensar en rabia, en tenerlo siempre en la mente. Sí, yo creo que también el tema es, incluso grandes ciudades y pues en el caso colombiano, hablar de Bogotá, que uno dice, bueno, pero ahí no hay murciélagos, pero es que el perro viajó, la persona viajó. O sea, pueden haber muchos factores y de verdad sí se le puede volver costumbre al médico veterinario y al médico humano de que en Bogotá no puede, puede que, no exista eso y de pronto se pasa así. Y vente, digo, con el cambio climático estamos viendo, o sea, la cantidad de mosquitos que vemos ahora en la sábana de Bogotá, que no la veíamos antes. O sea, esa es una de las cosas que pienso que en Colombia, históricamente, en las preguntas que usted decía, ¿qué le parece que algo debe cambiar? Yo creo que ese concepto que tenemos, todos los médicos veterinarios, todos los médicos humanos, lo primero, el primer párrafo que se lee de rabia es urbana y silvestre. Bueno, tenemos que olvidarnos de esa división, porque precisamente el manejo, o sea, tenemos grandes ministerios que trabajan muy bien, o sea, ellos invierten, tienen un grupo muy fuerte, todo el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Pero también el dinero que se otorga para cada campaña, y todo depende del ministerio y se ha dividido mucho silvestre urbano. Hoy en día, lo que vemos es, o sea, es una persona de una ciudad, de Neiva, es un centro urbano, pero la mordió un gato, el cual está infectado por un murciélago. Entonces, todos los ministerios están ahí, entonces, trabajando juntos y tratar de olvidarnos lo que tú decías, que en Bogotá no hay murciélagos. Hay murciélagos, hay murciélagos en todas partes y lo que tú decías, la gente, además, le llega a uno un gatito, eso fue en 2017, a una señora le regalaron un gatito. Uno no tiene ni idea de qué población viene el gatito. Sí, eso es muy común. Uno rescata todos perros y gatos, entonces, lo primero que hay que hacer un perro y un gato es vacunarlos contra rabia, cuando son cachorros. Entonces, yo creo que mentalmente es eso, olvidarnos esto de urbano y silvestre, es la rabia, está en todo el país y tenemos que pensarlo tal cual. Perfecto. Bueno, y la línea de tiempo después del contagio, tanto en un animal como en un humano, ¿es igual? Sí, lo que depende mucho es el lugar de, por ejemplo, si lo muerden a uno en la cara, el virus, entonces el virus va por el cuerpo, circula por los nervios. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona y va al cerebro, ya cuando va al cerebro ya uno se muere, ¿no? Entonces, el virus viaja lentamente, pero si me muerde en la cara, es muy cerca al cerebro, diferente al dedo gordo del pie. Entonces, depende del lugar de la mordida, depende de la cantidad de virus que hubo en esa mordida o en esa lamida, uno no lo puede saber. Entonces, depende de muchas cosas. Hay personas que hace un año se infectaron y otras que se infectaron hace tres semanas. Entonces, realmente no hay un determinado número de días. Lo que se sabe es que cuando ya hay sintomatología nerviosa, la persona se muere entre dos y diez días. O sea, ya no hay nada más que hacer. Entonces, la idea es, afortunadamente, el virus se mueve lentamente. Entonces, se puede hacer el tratamiento post-contacto a esa persona. Y bueno, mencionabas ahora algo importante que me gustaría recalcar para los médicos veterinarios, y es el uso de los EPP, de los elementos de protección personal. Bueno, si estamos ante un caso sospechoso, ¿qué EPP son los que debemos usar? ¿Qué es lo recomendado? ¿O cómo es el abordaje ahí con ese animal de compañía? Ok, y algo también súper interesante, y es que, como tú decías, los médicos veterinarios y también las personas que trabajan en los mataderos, porque este virus también está en el tejido nervioso en cerebros y todo, en animales, entonces uno no puede tener contacto con cerebros si no sabía que ese animal era infectado. Entonces, esas personas que tienen una alta probabilidad de alto riesgo deben tener vacuna. Uno tiene vacuna contra COVID, contra hepatitis, contra la viruela, contra la gripa. Entonces, médicos veterinarios tienen que vacunarse. Tristemente, veo que no todos son vacunados. Entonces, esa es la primera cosa, que médicos veterinarios estén vacunados. La primera producción, ellos tienen que ser vacunados. Algunos días me decían, no, mira, cuesta mucho y todo, pero digo, esa es la vida de uno, es una inversión. Además, muchos veterinarios son miembros de asociaciones, médicos veterinarios y todo, entonces utilicen las asociaciones, conversen de eso en las charlas que tienen semestralmente, anualmente, y acudan al Ministerio de Salud y digan, bueno, mira, somos los veterinarios, tienen que ayudarnos a que nos den la vacuna, sea más gratuitamente o más barato, pero es la primera cosa, que los médicos veterinarios tienen que ser vacunados. Entonces, el animal. Si un animal viene con unos síntomas nerviosos y además sin historial de vacunación, la vacuna es muy buena, usualmente la vacuna para perros y gatos, uno tiene refuerzos anuales, pero realmente la vacuna puede tener hasta tres años de protección. Entonces, pero si un animal le llega a uno que no tiene ningún tipo de historia vacunal y una persona se murió, uno tiene que pensar, ese gatito, ese perrito sin ningún tipo de vacunación y con unos súper agresivos y que tiene espuma en la boca y una agresión rarísima, tienen que hacerle eutanasia y mandar el cerebro congelado al Instituto Nacional de Salud para que haya el diagnóstico y a esa persona, el veterinario, tiene que decirle vaya ya a un centro de diagnóstico. En el centro de diagnóstico, ah, bueno, y lavarle la herida, lo que sea, con jabón y mandarlo al centro de diagnóstico donde van a hacer todas las análisis y el tratamiento. Ok. Pero lo clave es eso, es el historial de vacunación. No, ahora sí es un perro que va a morder a una persona, pero no muestra sintomatología nerviosa y ese perro tiene historial de vacunación, se le puede decir, mantenga al animal en observación por diez días mínimo para ver si el animal, pero también la persona tiene que lavarse la herida con jabón y a ir al centro de salud. En el centro de salud muy probablemente van a esperar diez días para saber, sí, sí, al día, diez días máximo, porque digo, si un animal tiene la enfermedad y empieza a tener signos, se muere muy rápido, en dos o diez días, ¿sí? Entonces, si el animal se muere al primer día de observación, listo, se le empieza a hacer el tratamiento. Entonces, si el animal no ha muerto a los diez días de observación, muy probablemente ese animal no tiene rabia. Entonces, todos los centros de salud, de veras, Colombia tiene todos los parámetros muy claros de todos los pasos a hacer. Entonces, lo que pasa es que mucha gente no piensa en rabia. Entonces, no. Pero toma la ligera también, ¿no? Dice como, no, no pasó nada. No pasó nada. Sí, no pasó nada. Y si a uno le regalan un cachorro, un gato, no asumir que fue vacunado contra rabia. Llévelo a la clínica veterinaria para que la vacunen contra rabia. También, de veras, el Ministerio de Salud, yo sé que van a hablar con el doctor Jairo Hernández, el Ministerio de Salud, ha hecho efectivamente muchísimas, muchísimas campañas de vacunación y ellos han hecho muy bien enfatizar que no solo perros, sino gatos. Obviamente, todas las personas que han tenido gatos saben que no es tan fácil llevar a un perro comparado a un gato a cierto lugar. Pero tratar, así de meter al pobre gatito en un costal de algo, pero llevarlo al centro de vacunación que es gratis. Y si las personas pues tienen los medios económicos, llevarlo a la clínica. Otra cosa también interesante creo para los médicos veterinarios es cuando a uno le llegan perros a la clínica. Muchas veces son perros de raza. Pero entonces hay que preguntar, ¿tiene gatos en su casa? ¿O hay perros que están en el jardín que son chandosos, pero entonces no los llevan a la clínica? Pero las personas tienen contacto con ellos. Sí, que le lleven a uno el bichón friceno quiere decir que tenían cinco gatos y tres perros grandes, en la finca, que nunca los llevan. Entonces, hay que preguntar, ¿cuántos perros y gatos usted tiene en contacto? Hay que vacunarlos contra la rabia. Yo creo que sí, no hay que ponerle precio a la vida. Además, hay que, me parece importante eso, yo la verdad no lo había contemplado así, pero yo creo que casi todo el personal que trabaje en la industria de mascotas tiene que estar vacunado. O sea, por ejemplo, un peluquero, el técnico, el asistente, o sea, muchas personas, además del médico, deberían, con juicio, tener este tema de vacunación en el chip. Por supuesto. Bueno, yo ahora quiero pasar a otro tema, pero antes quiero recordar algo. 2017, nosotros como Pedindustria estábamos naciendo, me acuerdo que nacimos para un agroexpo, pero casi que, yo recuerdo como tres, cuatro semanas adelante, se hacía también el primer congreso veterinario de Colombia. Como no, en Pereira. Exacto. Allá, pues obviamente, le escribí al doctor Guillermo Lugo, sin conocerme por WhatsApp, me invitó, llevé las revistas para presentarlas, y me senté a una charla, y la charla se llamaba Inmunización y administración de vacunas, no es lo mismo, por María Camila Pardo. Y yo dije, yo quiero entender ese tema y voy a entrar ahí, y ahí fue donde yo conocí a la doctora María Camila Pardo, y me encantó, sin ser médico veterinario, capté el tema, me encantó la charla, y me encantó la forma en la que la doctora María Camila transmite, no solamente ese saber, sino esa pasión que le genera lo que hace, y eso es muy lindo encontrarlo. Ale, escucha, no sabía que me lo has visto, y qué bien, Ale, y esa es la idea, comunicar, cómo no. Y recordé eso porque aquí viene la pregunta, y es ya yéndonos al mundo científico, pues qué está pasando con el tema de la rabia, es decir, se sigue investigando, qué avances hay, ya digamos pongámonos un poquito más densos en esto, y cuéntanos un poco desde lo que tú conoces, qué está pasando con la rabia. Bueno, es muy interesante porque la rabia tiene muchísimas áreas de investigación, está epidemiología, los estudios epidemiológicos, y por ejemplo ha sido muy interesante ver hoy en día con todas las aplicaciones que tienen la gente en los celulares, hay ahora unas aplicaciones que son precisamente para tratar de ayudar al seguimiento y cubrimiento de los casos, o en campañas de vacunación, qué perros se han vacunado, qué perros no se han vacunado, entonces es interesante ver las herramientas, las herramientas que hoy en día se generan para los modelos epidemiológicos, y sobre todo en zonas rurales dispersas. También el tratamiento para rabia que está muy registrado, está muy, ¿cómo sería? Es muy clara las pautas, pero algo interesante, por ejemplo, ha sido ciertos medicamentos, ciertos medicamentos que pueden actuar contra esos virus que son RNA, entonces medicamentos para el tratamiento por su exposición se siguen haciendo investigación. También algo interesante, Alex, era lo que hablábamos de que la rabia no es solo de mascotas, sino de animales silvestres, entonces hay vacunaciones para animales silvestres, por ejemplo, hay vacunaciones que se han hecho en Europa, desde los, al final de los años 80, había mucha rabia por zorro rojo, entonces, silvestre, completamente el zorro, entonces se ideó una vacuna, la cual está en un cebo de pescado, y se bota por helicópteros y por avionetas, entonces uno cubre cierta área y crea como una pared, entonces la idea era que rabia desde Francia, Italia, perdón, desde España, Italia, no entrara a Francia, entonces esas áreas fronterizas que se hacen vacunación y se crean como ciertos bloques. En Estados Unidos se ha hecho lo mismo, se han hecho en Texas, tiene límite con México y de esa parte de Norteamérica y la rabia subiendo de Sudamérica a Centroamérica, entonces se crean barreras de vacunación y se botan estas vacunas por helicóptero y por avioneta y los animales silvestres comen, es una vacuna termoestable, es una vacuna recombinante, es una vacuna que está en un cebo, entonces la muerden y se vacunan. Es increíble. Es increíble. Entonces, eso es un manejo, un manejo de probación silvestre y lo que decíamos, eso va a ser muy interesante que se hiciera en Latinoamérica. Otra cosa muy interesante que estoy haciendo científicamente es, Alex, yo hablaba de la vacunación y perros y gatos cuando son antes que le dé la enfermedad, entonces de prevención. Cierto. Pues ahora también, y eso empezó en el 2009 precisamente con la doctora Eliana Bolaños, Bolaños en el Cauca, en poblaciones donde había bastantes murciélagos y esos murciélagos tenían rabia, se vacunaron a la gente, o sea, antes que tuvieran el contacto de una mordida o una lamina, entonces esas vacunaciones pre-contacto, pre-exposición, se están llevando a cabo, se llevaron en Colombia, lo que digo, en la primera vez en 2009, en otras áreas del país se ha hecho, y en Brasil, en Colombia y Brasil han trabajado sobre todo con indígenas, y además el trabajo con indígenas es supremamente interesante porque además tienen que traer personas que entiendan, no solo de virología, de biología, sino acerca de las culturas indígenas, cómo manejar el concepto de vacunación, es algo, ¿no?, que puede ser muy raro para ellos. Entonces, todos los días, es una enfermedad que ha estado por siglos en el planeta, pero hay muchísima investigación y forma de todo, de cómo hacer las campañas mejores, cómo hacer medicamentos mejores, herramientas, entonces hay mucho trabajo contra la rabia. Bueno, aquí ya pasando a otra parte de la entrevista, pues ya veíamos el tema de qué se está haciendo, qué venimos haciendo como humanidad, y pues creo que en el caso colombiano, pues hemos estado haciendo como muy parecido a lo que se ha trabajado en otros países, pero veo que hay como, o siento, me dirás tú, que el trabajo más fuerte es como de educación y comunicación, porque, o sea, contrastándolo con el tema que estamos enfrentando del COVID, o sea, vacuna ya hay. Exacto. Ahora, vacunémonos todos, listos, sí, pero toca seguir preservando medidas, toca seguir teniendo, y es difícil incluso a veces con algunas personas que se sigan las medidas, que se cumpla, es un tema más de comunicación y educación, como lo digo, y eso, que esté la vacuna, no quiere decir que se desapareció, y digamos que estamos en el mismo momento con la rabia hace muchos años, entonces, de eso que se viene haciendo, que tú ya hace un poco, hace un momento atrás, nos hablabas de un poco de eso, ¿qué hay que seguir haciendo? ¿qué ya como que no hay que hacerle tanta fuerza? Y aquí hay que hacerle más fuerza, según lo que tú ves. Yo creo que lo que decías primordialmente es la concientización de las personas, ¿no? De que este virus mata, no solo hay que pensar en perros, sino en gatos, esa pregunta siempre la hago, la primera pregunta que te hice hoy, cuando piensas de rabia, ¿qué piensas? Que es el gato, perdón, que es el perro furioso, no que el gato, entonces yo creo que así no veamos casos de rabia canina o en gatos en ciudades, se tiene que seguir vacunando, uno no puede dejar de vacunar, las campañas tienen que seguirse, creo que lo que es importante enfatizar es el ganado, el ganado se vacuna contra aftosa, el primer día que se vacuna el animal contra aftosa, en el otro lado del cuello, contra rabia, se debe vacunar, o sea, es un trabajo, sí, traer todas las reces, delato, todo ese manejo de vacunación, de ver muy fuga, se vacuna, contra aftosa, vacúnenle contra rabia, porque en todas esas áreas hay murciélagos, ¿no? Y entonces, lo mismo, la saliva de esa vaca enferma puede infectar a personas, o sea, no solo es que se muere la vaca, pero puede infectarse personas, entonces, no bajar la guardia en lo que estamos haciendo, lo que el Ministerio de Salud ha hecho muy bien, que el doctor Jairo Hernández hace también, todas las campañas urbanas, sino tenemos que pensar que así no haya más rabia canina, o felina, digamos que estamos vacunando un nivel altísimo de población, vamos a seguir teniendo rabia en murciélagos, ¿no? Entonces, ese manejo, esas cosas interesantes del manejo de las poblaciones, de la educación, que hay que hacer si uno ve a un murciélago en la casa, en la finca de uno. Entonces, yo creo que otra cosa interesante de esta enfermedad, y no sé si has oído el concepto de una salud. Una salud, sí, aquí lo tenía listo para tocar el tema. Exacto, entonces, esta enfermedad es como el ejemplo, el mejor ejemplo que podemos tener de One Health, de una salud, porque quiere decir medio ambiente, medicina humana, medicina veterinaria, epidemiología, entonces, todos juntos trabajando, esta es una enfermedad en que el modelo de One Health trabaja definitivamente mejor. Y vemos eso más y más, idealmente, la medicina humana y medicina veterinaria, tiene más y más comunicación, tenemos tantas enfermedades zoonóticas, pero también muchos tratamientos que han empezado por veterinaria y después han ido a medicina humana. Entonces, la rabia es un buen ejemplo para trabajar en este modelo. Cierto, cierto, y es que también como pintan ese triangulito, ese ciclo del One Health, que es con el ambiente y todo, también pensemos que así mismo nosotros hemos casi que abierto cajas de Pandora, porque es que nosotros nos hemos metido al medio ambiente, como lo decías, ya lo rural se volvió urbano. Claro, todas esas urbanizaciones nuevas, ¿dónde uno va a poder hacer nuevas casas? En áreas que eran rurales. Y ahí es que venimos a desequilibrarlo todo, tenemos responsabilidad, pero también tenemos las soluciones en la mano, pues hay cosas de paciencia y hay cosas que son de tiempo. Siento que el trabajo viene bien, sé que también hay una iniciativa que se llama como Cero para el 30 o algo así, que para el 2030 se espera que estemos en cero. Cómo no, eso fue algo muy bonito de muchísimas organizaciones, entonces la Organización Mundial de la Salud, la Organización de enfermedades de animales, la FAO, una organización muy fuerte en África contra Rabia, lanzó un objetivo que para el 2030 no haya más muertes humanas por perro. Ese es la cosa, fue algo que es interesante que yo siempre digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? entonces dicen por perro y con ellos alguna vez tuve ciertos intercambios que decía, caramba, no digan solo por perro, sino por gato, miren lo que está pasando en Colombia, entonces, pero en todo caso, ideal si no hay más muertes humanas por perro para 2030, en lo que decíamos, Colombia no está mal, Colombia, lo que se reporta, ¿no? Lo que decía, el último caso fue en 2017 y ahorita en 2020, en Bolivia, por ejemplo, el año 2016, 17, 18, eran mínimo ocho o nueve personas muertas por rabia cada año y eran más de cien perros muertos por rabia, Bolivia tuvo una época horrible, entonces, en países, lo que decíamos, del sureste asiático y en África, ahí todavía la mortalidad humana por perros es bastante, entonces, se ha trabajado muy fuerte, muchas organizaciones han trabajado para esas áreas, pero, sí, Colombia tiene PAHO, que es con la Organización Mundial de la Salud, tiene mucha, sucede en Brasil, pero apoya a todo el continente, ¿no? tristemente, yo creo que, es que, la rabia tiene que ser prioridad, lo que decíamos, son 70 mil personas que mueran anualmente, si pensamos lo que decíamos, de desnutrición, de sida, de cáncer, la mortalidad es mayor, pero lo interesante de esto es que es prevenible, es prevenible, entonces, por eso es que creo que debe ser prioridad, algo interesante que tiene México, que hablaba con los directivos en México, por qué ha sido tan exitoso el programa en México, es porque no importa qué alcalde, qué gobernador, qué presidente está, el plan nacional de rabia no se puede cambiar, no se le puede bajar presupuesto, sino al revés, lo tienen de prioridad, entonces, yo creo que eso es algo que es primordial, que sea prioridad para todos los ministerios, para todas las organizaciones, porque es prevenible. ¿Qué hacíamos? Colombia, Colombia tiene planes y objetivos muy claros, yo creo que gracias hoy en día a la informática, lo accesible que es la data, yo creo que para rabia, los programas de rabia va a ser todavía mejor y mejor precisamente por esto, ¿no? Sé que cuando pasó el problema en Neiva, hubo después de eso muchas más, aunque hubo cobertura de campañas con vacunas antirrábicas en la zona, se volvió a hacer y yo creo que cada vez que pasa un caso, esto ayuda a que, tristemente, pero ayuda a que haya concentración, que la gente se dé cuenta que esta enfermedad es mortal. bueno, de lo que hemos hablado, pues quedan varias lecciones aprendidas, importante pues que está la vacuna y la vacuna salva vidas, eso tiene que ser como lo primero que tenemos que decir, la limpieza de la herida. Y tratamiento, y hay tratamiento también post contacto, que es muy claro, los centros de salud saben exactamente qué aplicar y cómo aplicar y cuándo todo a una persona cuando muy probablemente lo mordió un animal infectado con rabia. Exacto, que esas 70 mil personas que hablamos año pudieran haber vivido, pues ojalá todas, si hubieran tratamiento, sí. Todas, todas, de veras que sí, es lo que decía, es prevenible, es prevenible esta enfermedad. Pues que el gobierno continúe con los temas que hace de vacunación que yo las he visto a las jornadas también son buenísimas. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué más te puedo decir de lo que yo he notado acá? Notificar, importante, tanto persona como animal, médico veterinario entra ahí a jugar, hay que hacerle saber a las entidades de salud los casos. Y pues el protocolo está muy montado, yo pues entiendo, cada médico veterinario tiene que tenerlo claro del procedimiento, si ya recibió el cuerpo, el animal, pues ya saben qué hacer con él, eso es muy importante. Yo quisiera ya que de despedida, digamos que para todos los que nos están viendo, pues nos dejes un mensaje y un saludo, doctora. Bueno, el mensaje es gracias a todas las personas de todos los ministerios, de todas las asociaciones, de todas las fundaciones que trabajan tanto en Colombia para mejorar la vida de los animales y lo que decíamos, el concepto de una salud, todos estamos unidos y me di cuenta preparándonos para este congreso de rabia que no se pudo hacer el año pasado, que hay muchísimas investigaciones en Colombia, hay muchas publicaciones, hay mucho interés, entonces que siga así, la rabia es un, yo creo que una enfermedad supremamente interesante e importante. Bueno, doctora, muchas gracias por el tiempo, por compartirnos pues toda esta información, el conocimiento y a ustedes los que nos están viendo pues importante que pongamos en práctica todo lo que, de lo que hablamos hoy, las lecciones aprendidas que quedan, que empecemos a ser parte de la comunicación porque como estamos viendo esto es algo más de comunicar y educar y así todos vamos a estar protegidos y ojalá logremos esto, ese propósito para el 2030. 2030 sería ideal y bueno, recalcar, aunque lo hicimos durante la entrevista, gatos, rabia y gatos es una verdad y lo que te digo, lo voy a mandar a Tatiana porque tengo el email de ella, una tabla que tú la ves ahí mismo y te das cuenta, guau, gatos es supremamente importante en Colombia que estén vacunados, son todas las muertes en los últimos años de personas han sido por gatos infectados, gatos no vacunados infectados por murciélago que infectaron a personas. Por gatos, sí, gatos, eso llevémoslo todos hoy. Y han tipificado, y han tipificado los centros del Instituto Nacional de Salud de los laboratorios de diagnóstico cuando han podido, tienen las muestras del virus, ya sea por el animal o por la persona que murió, hacen la tipificación y se dan cuenta que es de variante de murciélago. Entonces, no fue que un perro mordió al gato y el gato mordió, no, no, es por murciélago. Es claro que en Colombia es murciélagos infectando a gatos, gatos infectando a personas. Bueno, ahí tenemos, y ese gato, el gato, sin lugar a dudas, es un animal como con una mística especial, pero no le podemos atribuir que va a llegar a protegerse solo de la rabia. Esa responsabilidad es del médico veterinario y del tutor del animal. Entonces, doctora, muchas gracias, te dejamos y te enviamos un abrazo gigante desde la distancia. Gracias, Alex, y me parece muy bonito lo que comentaste, que tú estuviste en unas mincharlas, entonces, ya nos conocíamos sin saberlo desde antes. No, en varias ya, pero quería recordar esa porque fue la primera y además también estábamos naciendo y caía yo en cuenta revisando eso que ya ahorita en julio vamos a cumplir cuatro años, entonces, me pareció chévere porque en ese momento la forma en la que tú expusiste el tema también me inspiró a mí y me enamoró mucho del sector y dije, sí, realmente, realmente la industria de mascotas en Colombia pues está llena de profesionales de altísimo nivel y quiero trabajar para comunicar para ellos, quiero trabajar de la mano de estas personas y me parece chévere eso porque nos vamos encontrando en el camino con muchas personas que sin saberlo como tal vez hoy tú te das cuenta, pues uno va dejando huella, como yo hablo de la comunicación de que el médico veterinario a sus clientes, a los tutores de las mascotas le vayan heredando esto, muchas cosas que tú dijiste ahí también fueron quedando en mí y sé que en muchos médicos veterinarios y por eso buscamos estos espacios para replicar el conocimiento y ser como muy abundantes en eso, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien, Alex, qué bien. Bueno, un placer y gracias por contactarme y en lo que pueda les puedo ayudar con mucho gusto. Pedindustry ¡Gracias! 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 Gracias.